Tú sabes tú bien a quién, trátame bien, que la política cualora es su baile. Exonérame, exonérame, exonérame que yo soy inocente. Sácame del pantano, que quiero ser libre como mi hermano. Trátame bien, que al hacerlo tú sabes tú bien a quién, trátame bien, que la política cualora es su baile. Aquí viene la novedad, la decisión que ha tomado un juez federal, dijo que Raúl Salinas es inocente, persona muy fina. Que las 40 propiedades las adquirió a plazos y hasta en facilidades, que de la ley recibirán las bondades y hasta le dijo muchas felicidades. Es inocente, todo lo ha ganado con el sudor de su frente, trabajando desde que era adolescente. Peso por peso, cayendo limpiamente y sin contaminar el ambiente. Exonérame, exonérame, exonérame que yo soy inocente. Sácame del pantano, que quiero ser libre como mi hermano. Trátame bien, que al hacerlo tú sabes tú bien a quién, trátame bien, que la política cualora es su baile. Exonérame, exonérame, exonérame que yo soy inocente. Sácame del pantano, que quiero ser libre como mi hermano. Trátame bien, que al hacerlo tú sabes tú bien a quién, trátame bien, que la política cualora es su baile. Peso, el profigio de 16 años, el hermano incómodo de todito el rebaño. Entró con el pelo castaño y salió como todo un irmitaño. Aquí todo mundo supo, que todo lo ganó trabajando en Conazupo, sin pertenecer a ningún grupo. Dijo, eso ni me preocupó. De la Madrid no sabía nada, pero eso sí, mantuvo con tantísima hablada. Y le pusieron la lema entabrillada, pa' que no dijera nada. Y el que no lo quiera creer, ¡que se vaya a la fregada! Exonérame, exonérame, exonérame que yo soy inocente. Sácame del pantano, que quiero ser libre como mi hermano. Trátame bien, que al hacerlo tú sabes tú bien a quién, trátame bien, que la política cualora es su baile. ¡Sácame del pantano, que quiero ser libre como mi hermano! ¡Sí! Trátame bien, que al hacerlo tú sabes tú bien a quién, trátame bien, que la política cualora es su baile. ¡Vamos! ¡Vamos!